Hoy en Descubre Argentina te presentamos el Cerro Tronador y su fascinante glaciar negro. Si estás planeando una visita a Bariloche, no puedes perderte la oportunidad de explorar uno de sus tesoros naturales más impresionantes, el Cerro Tronador y su glaciar también conocido como el Ventisquero Negro. Este majestuoso volcán inactivo, situado en la frontera entre Argentina y Chile, se eleva a 3,491 metros sobre el nivel del mar y es una de las principales atracciones turísticas de la región. El Cerro Tronador debe su nombre a los estruendos que producen los desprendimientos de hielo y nieve de sus glaciares, que suenan como truenos en la distancia. Entre sus siete glaciares, el glaciar negro es uno de los más fascinantes. Este glaciar recibe su nombre por el color oscuro que le otorgan las rocas y sedimentos volcánicos, creando un contraste sorprendente con los glaciares blancos que lo rodean. Visitar este increíble lugar es una experiencia única. Desde el mirador, los visitantes pueden observar de cerca el imponente glaciar y escuchar el crujir del hielo en constante movimiento. Además, el paisaje que lo rodea, con bosques frondosos, ríos cristalinos y vistas panorámicas, hace que la excursión sea aún más memorable. Para llegar al Cerro Tronador, se puede tomar una excursión desde Bariloche, que incluye transporte y guías experimentados que brindan información detallada sobre la geología y la historia del lugar. La mejor época para visitarlo es durante los meses de verano, cuando los caminos están en mejores condiciones y el clima es más favorable. Nosotros realizamos esta excursión con nuestros amigos de MS Turismo. No dejes pasar la oportunidad de explorar el Cerro Tronador y su Glaciar Negro en tu próxima visita a Bariloche. Este increíble destino te conectará con la majestuosidad de la naturaleza patagónica y te dejará recuerdos inolvidables. Espero que les haya gustado el paseo y nos encontramos en el próximo video.